Tocó una calabaza a Messi, ¿no? O sea, llegó al último lugar de la MLS, un equipo que en su momento yo me atrevía a decir que eran conos cuando jugaron aquel partido contra Cruz Azul. Y hoy todos le dan la pelota a Messi de primer nivel, la verdad. Messi hubiera sido capaz de darle la vuelta al que era el peor equipo de Major League Soccer. En la MLS creo que no se va a hablar de otra persona, sino es de Messi. Creo que Messi ahorita va a arrasar con todo. A mí lo que me impresiona es cómo una persona, aunado a lo de Busquets y Jordi Alba, pero cómo una persona convierta a los demás en buenos jugadores. O sea, y quizá eleva el nivel, por ejemplo, de Taylor, de Kremansky, que no pasaba ni siquiera en el radar. ¿Qué hace que Messi sea tan especial en la MLS? En este video exploraremos las reacciones apasionadas de comentaristas ante su impacto en el Inter Miami. No querrás perderte este emocionante análisis. Desde España, los diarios deportivos están capturando la magia de Lionel Messi en su debut en la MLS. El reconocido diario, A.S., no se queda atrás y destaca la victoria y el gol de Messi en su portada. Incluso Marca, otro referente en el ámbito deportivo, se une al coro de alabanzas reconociendo cómo el Inter Miami logró un triunfo histórico gracias a Messi. Este club no había logrado una victoria de visitante de esta magnitud en años. Es innegable que Messi es un factor transformador. Por su parte, el diario DirecTV en Latinoamérica también se hace eco de la victoria del Inter Miami en su visita a New York Red Bulls. Los dirigidos por Gerardo Martino consiguieron tres puntos valiosos en el regreso de la MLS desde México. Fox es por resalta el golazo de Messi y el triunfo del Inter Miami sobre New York Red Bulls en todos sus portales digitales. Asimismo, el medio Goal.com en Latinoamérica enfatiza el debut de Messi con un gol y una victoria. Por último, el diario Lee.com de Argentina elogia el golazo de Messi en su debut en la MLS. Su intervención aseguró la victoria del Inter Miami frente a New York Red Bulls. Un gol digno de aplausos, con una maniobra impresionante que muestra el genio de Messi en su máximo esplendor. Desde España, el diario AS.com se rinde a la magia de Lionel Messi. Empezamos, diario AS que publica en sus portadas. León Messi victoria el gol para celebrar su gran debut en la MLS. Eso es amigos, el 10 lo que genera a Messi es brutal. El diario marca también se rinde a la magia de Lionel Messi en sus portadas. Ha publicado lo siguiente, Messi no descansa nunca. Así es amigos, Inter de Miami solo han conseguido en su historia un triunfo. Así es amigos, desde hace años que este club se fundó, nunca había ganado de visitante más de dos veces. Y lo hizo solamente con el 10 en la cancha. Esto es Messi. De igual manera, el diario DirecTV Sport Latinoamérica publica con Lionel Messi Inter de Miami obtuvo un triunfo en la visita a New York Red Bulls. Los dirigidos por Gerardo Martino consiguieron los tres puntos como visitante en el regreso de la MLS. Desde México, así lo publica el diario Fox Sports. Lionel Messi debutó con golazo en la MLS. El Inter de Miami vence a New York Red Bulls. El argentino no fue titular, sin embargo, eso le bastó para ser bien calificado en la cancha. El medio Goal.com Latinoamérica. Messi debuta en la MLS con gol y triunfo. A Messi solo le bastaron 20 minutos en el segundo tiempo para demostrar que está en un gran nivel. Gol del argentino. De igual manera, el diario Le.com de Argentina. El golazo de Messi en su debut en MLS. Leo entró y aseguró la victoria del Inter de Miami ante New York Red Bulls. Fue un gol completo. Pirueta de Alba. Pase gol tremendo. Le leó una pared para empujar la pelota. La verdad, fue un bestial golazo. Y bueno amigos, yo me espío con esta imagen. Créditos al periodista argentino Pablo Girard. Se trata de esta imagen que es viral. La transmisión. Así es amigos. Televisa en el partido de Inter de Miami. Y New York Red Bulls en el Times Square. Así es amigos. El efecto de Lionel Messi. El más importante del mundo. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de este tipo de temas de nuestro canal. Quédate desde el final. Sigamos. En un emocionante encuentro de la MLS, el Inter Miami se enfrentó a los New York Red Bulls. En esta ocasión, Messi comenzó en el banquillo. Permitiéndose un merecido descanso después de una racha de ocho partidos en tan solo un mes. Un jugador de su calibre sabe cuándo es necesario recargar energías para seguir brillando en el campo. La espera terminó cuando Messi ingresó al partido en el minuto 60. Desatando la euforia de los fanáticos. Y entonces sucedió. Un gol increíble que dejó a todos boquiabiertos. Aplausos merecidos. Pero aquí está lo mejor amigos. Faltando tan solo dos minutos, lo que brilló aún más que el gol en sí fue el asombroso pase que Messi ejecutó previamente. Un toque de genialidad que definió la jugada. Luego el balón volvió a sus pies y con maestría lo empujó dentro de la red. Este momento se convierte en una de las acciones más impresionantes que el fútbol nos ha brindado. Si observamos detenidamente, ese balón se abrió paso entre los defensores de los Red Bulls, como si siguiera una melodía coreografiada. En el mundo del fútbol, este tipo de jugadas son las que nos recuerdan la magia y la emoción que este deporte puede generar. Es un instante que deja una huella imborrable en la memoria de los aficionados y nos muestra una vez más por qué Messi es un fenómeno digno de admiración. Para mí, played New York Red Bulls in their MLS match. Messi was on the bench since he was rested after playing eight matches in a month for Miami. Messi entered the match in the 60th minute and scored an amazing team goal. And fans loved it. Amigos, emocionante momento del partido. El balón impacta el poste del arquero y queda en juego. ¿Vendrá Messi? Exacto, viene Messi. La anticipación se siente mientras todos esperamos. Y aquí está. Messi toca el balón. Pero en lugar de buscar el lucimiento personal, pasa Robinson. Robinson a su vez filtra un pase preciso para Jordi. ¡Qué jugada! Y miren la asistencia maestra de Messi a Jordi. Pero las sorpresas no terminan. Una vez más, Messi entra en acción. Viene Messi. Y esta vez filtra un pase magistral para Kramansky. Luego, en un impresionante giro, el balón regresa a Messi. ¡Gol! Un gol asombroso. Empujando el balón a la red. La entrada de Messi al partido deja huella. Las risas se contagian en el ambiente. ¿Quién hubiera imaginado la emoción de Rosita Kramansky? La diversión se extiende por el estadio, conectando a los aficionados en un momento compartido. Amigos, este es el fútbol en su esencia. Pasión, creatividad y emoción en cada instante. Messi no solo anota, también crea historias en el campo. Y sus seguidores se unen en apoyo, prometiendo donaciones por sus goles. Un tributo a su influencia duradera. Al poste del arquero. Atención amigos, le queda la blota para Messi. Viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi. Lo deja para Robinson, Robinson. Filtra para Jordi, Jordi. Ah, bueno. Miren la asistencia que le da Messi para Jordi, Jordi. Viene Messi, viene Messi, viene Messi. Filtra para Kremansky, Kremansky para atrás, Messi. Gol. 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 Un gol ahí empujado, pero golado, amigos. Impresionante. Gol de Leo Messi, amigos. Minuto número 88. Ingresó. Y bueno, pudo generar en la jugada. Prácticamente en la genera, amigos. Gol de Messi, Messi. Bueno, aquí está Lionel Messi. Puedes seguir anotando, Lionel Messi, amigos. Asistencia de Kremansky. ¿De quién más? Escalón. Y por favor, cita Kremansky, que está disponible para la selección argentina, amigos. Bien, bien, bien. Y a todo el mundo lo ve, ¿no? Otra vez Lionel tuvo que generar, ¿no? Un poco cabizbajos después del tiro libre que falla Leo. Pero bueno, él puede generar la jugada. La toca para Jordi Alba, que estaba habilitado, amigos. No me digan que estaba adelantado Jordi, por favor. Me parece que estaba habilitado, ¿no? Me parece que estaba habilitado, amigos. A ver, vamos a ver. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí tenemos a nuestro buen amigo. Correcto. Ahí tenemos a nuestro buen amigo Isaías, con esos 99 dólares. Lo prometió. Y ahí está. O sea, dijo, cada gol de Messi, 99 dólares. ¡Ojo! Ah, bueno. Y luego, la que hace Jordi Alba impresionante. Después Messi como filtra para Kremansky, que juega para atrás. Bueno, ese paso que meta 10, ¿no? Y asunto arreglado. Y grande crackball, como siempre, acompañando a Messi. Vamos a ver cómo la prensa mexicana reacciona ante la presencia de Messi en la MLS. Desde el último lugar de la tabla hasta ser el centro de atención, el Inter Miami ha experimentado una transformación mesinosa. ¿Recuerdan cuando los críticos lo llamaron conos durante el enfrentamiento contra Cruz Azul? ¿Qué cambio tan impresionante? Hoy todos los ojos están en Messi, desplegando su juego de primer nivel. Es casi como si estuviera jugando en aquel Barcelona legendario, rodeado de Xavi e Iniesta. Una verdadera sinfonía de fútbol. No puedo evitarlo, amigos. Ya no me sorprende lo que Messi logra en la MLS. Su talento es innegable y en esta liga parece que nadie más importa. Messi está destinado a arrasar con todo y es que, sinceramente, ¿cómo detenerlo? Con espacio para maniobrar, el marcador agoniza y ahí está Messi, llevando la pelota con ese toque único. Pero hay más. Parece que, a pesar de su grandiosidad, Messi sigue siendo respetado como un ícono. Bueno, se le compara con Maradona, una deidad futbolística. Y es que Messi desafía todas las normas, incluso las de gravedad. ¿Quién más podría hacerlo? Ah, Emilio, el escéptico. Algunos dudan que el Inter Miami pueda competir en la MLS, pero yo no descarto nada. ¿Esta liga puede sorprender? Lo que más me asombra es cómo Messi, al lado de Busquets y Jordi Alba, eleva a sus compañeros. Miren a Taylor y a Kremansky, jugadores que pasaban desapercibidos. Ahora son parte de algo más grande gracias a Messi, su toque mágico. Su visión de juego eleva todo a un nivel superior. Amigos, no hay duda de que Messi no solo juega, sino que transforma el juego y a quienes lo rodean. Imaginen, incluso podría haber revivido al que era considerado el peor equipo de la Major League Soccer. Eso es el impacto, Messi. Veamos cómo reaccionó la prensa mexicana. Tocó una calabaza a Messi, ¿no? O sea, llegó al último lugar de la MLS, un equipo que en su momento yo me atreví a decir que eran conos cuando jugaron aquel partido contra Cruz Azul. Y hoy todos le dan la pelota a Messi de primer nivel. La verdad, pareciera que está jugando en aquel Barcelona con Xavi, con Iniesta, con todos sus amigos. Es increíble lo de Messi, pero a mí ya no me sorprende. En la MLS creo que no se va a hablar de otra persona, sino es de Messi. Creo que Messi ahorita va a arrasar con todo. ¿Por qué no hay un método para detener a Messi? Espacio tiene cuando agoniza el marcador, Messi con la pelota a los pies. Y pues parece que todavía le tienen demasiado respeto a una figura que muchos quizá lo ponen equiparable a lo que era Maradona, una deidad, un dios. Yo creo que sí hay métodos. Lo que pasa es que Messi desafía todas las leyes, ¿no? Por ahí incluso la de la gravedad quizás en algunas otras ocasiones que lo ha hecho. A mí me llama mucho la atención que Emilio todavía es de estos escépticos que cree que este Inter Miami no va a alcanzar a competir en la MLS. Esta liga va a ser para el Inter Miami y para Messi. ¿Todavía faltan bastantes partidos? ¿Todavía se puede meter obviamente en estos play-offs o incluso en el wild card? A mí lo que me impresiona es cómo una persona, aunado a lo de Busquets y Jordi Alba, pero cómo una persona convierta a los demás en buenos jugadores. O sea, y quizá eleva el nivel, por ejemplo, de Taylor, de Kremansky que no pasaba ni siquiera en el radar. Claro, eso sí es sorprendente de Messi. Creo que al final, cuando tú tienes a un jugador que sabe moverla, que sabe tocarla, pues ya obviamente sube todo el nivel, ¿no? Tiene un guante, ¿no? Para poner el balón en el área. Tener a un jugador como Messi si te hace, te eleva muchísimo el nivel. ¿Messi hubiera sido capaz de darle la vuelta al que era el peor equipo de Major League Soccer? Esperamos que hayas disfrutado de este análisis de las reacciones ante Messi en la MLS. Si te apasiona el fútbol y quieres más contenido intrigante, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.